Estaniel Que apuren ellos Me aleje, me fui sin querer y lo tuve que hacer Me tocó sufrir, no siempre se gana Tuve que frenar mi situación Pensar más en mí, dejar el temor Me aleje sin saber siquiera dónde ir Sacrificando todo el amor que planté Y tuve que parar para seguir después El sueño anhelado de ser feliz Cuando la vida es dulce, se disfruta Y se aprovechan los segundos de ella Cuantas despedidas entre tú y yo Y en cada día siempre hubo bienvenida Pero hay situaciones insoportables Permanecen en tu corazón Más no en tu vida Y nadie sabe lo que hay que pasar En tierra ajena para progresar Pasando hambre, frío y calor Al mismo tiempo en desamor Te entiendes tú y nadie más Cuando deja tu patria, tu familia Nadie se pone en tu lugar Nadie se pone en tu lugar Pero hay que seguir sin parar Nadie se pone en tu lugar Pero hay que seguir sin parar Amor Buscando progresar Amor Buscando paz Es Daniel Mambito ahí Pienso que está cerrada Cuando dices Que el pasado se carga por siempre Para mí el pasado en un nuevo amor No tiene ningún lugar Cuando la vida es dulce Se disfruta Y se aprovechan los segundos de ella Cuantas despedidas entre tú y yo Y en cada día siempre hubo bienvenida Pero hay situaciones insoportables Permanecen en tu corazón Más no en tu vida Y nadie sabe lo que hay que pasar En tierra ajena para progresar Pasando hambre, frío y calor Al mismo tiempo en desamor Te entiendes tú y nadie más Cuando deja tu patria, tu familia Nadie se pone en tu lugar Pero hay que seguir sin parar Nadie se pone en tu lugar Pero hay que seguir sin parar Amor Buscando progresar Amor Buscando paz